y ahora otra canción también que traigo conmigo de mi recuerdo en mis inicios allá por el año 90 bueno que yo comencé la guitarra en el año a tocarla sobre el año 84 85 y nací en el 72 creo que ha llovido ya un poquito ya casi 35 años en este 2024 y canciones como esta que me vienen acompañando gracias también a pertenecer a compartir 33 años ya con el grupo melaza desde que comenzara su andadura en el año los años 90 en el año 90 91 y esta canción también formaba parte del repertorio del grupo melaza pescador de morena una adaptación de los grandes sabandeños del grupo canario de folclore canario sudamericano bolero cha 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 en fin lo grande los sabandeños de canarias de ahí rescatada esta canción del pescador de morena a esa composición adaptación del fidio alonso su máxima cabeza de sabandeño también también con la magistral voz y bueno y músico la verdad es que en sabandeño grandísimo son la creen de la creen la élite como los beatles esa voz de josé manuel ramos la que está interpretada en la discografía de sabandeño este pescador de morena yo te la he traído en esta ocasión también quiero que forme parte de tu repertorio si así lo tienes a bien por lo menos que la conozca y he querido traértela compartirla y como así también forma parte de mi repertorio que conmigo siempre incluso actualmente en mi concierto cuando voy en solitario pues también llevo esta canción conmigo que es muy muy bonita y me trae muy gratos grandes recuerdos de muchísima gente que hemos compartido esta y otras canciones mucho escenario disfrutando ella desde los años 90 con grupo melaza venga este pescador de morenas te lo interpretar a ritmo de bolero despacito espero que te suene que te guste venga y que mejor muestra que este botón que mejor muestra que venga en directo sobre la marcha de ritmo de bolero ahí está venga a este ritmo y siguiendo este patrón siempre así me entraba a interpretar para que te hagas una idea si te suena ya si no puedes también escucharla en youtube en cualquier enlace que te lleve te llevaré una rosa de sabandaño iba cantando de morena por un momento clave mis ojos sentí mis ojos sentí pero tu cuerpo se hundió en la arena dibujo una isa y pensé que me estabas diciendo si yo iba tranquilo por la vereda llevaba un gancho y comencé a silenciar pero mis voces y mis llamadas no consiguieron hacerte salir entonces pensé que tu cuerpo se enroscaba en un coral llamándote llamándote descubrí que sólo el eco de mi voz sentí oh cómodo morrena oh morena oh morena o 걱정aste o morena oh morena oh morena o morna o y mi canción oh 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 no logro que emergieras del agua como en otras noches en que te invoqué La, 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 la Y entonces pensé que tu cuerpo se enroscaba en un coral llamándote Descubrí que solo el eco de mi voz sentí Oh, morina, oh, morina, oh, seguí amándote Oh, morina, oh, morina, oh, y mi canción No logro que emergieras del agua Como en otras noches en que te invoqué Pienso ahora, encantada serpiente de mar Que no acudiste a la cita con mi canción Porque estaba de ronda por los arrecifes Tu novio murió Pienso ahora, encantada serpiente de mar Que no acudiste a la cita con mi canción Porque estaba de ronda por los arrecifes Tu novio murió Oh, 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 oh Bueno, 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 bueno Bueno, a ver, paro aquí la musiquita Ahí va Bueno, bueno, bueno ¿Cómo la has visto? Esta canción Este pescador de morena Te la voy a desgranar un poquito Te la voy a desgranar lo que he hecho Para que no te pierdas Venga, robo vino para atrás aquí la letra Y es que es una canción que se presta a tener coro Al principio, ya has visto Y va cantando Y va cantando Y va cantando Y va cantando Si la oyes la versión de sabandeños Que tienen esa riqueza coral Te darás cuenta a qué me estoy refiriendo Pero para cantarla tú solo contigo Con tu guitarra Si no tienes esos coros ¿Quién te lo haga? Pues cómo adaptarla a ti y a tu voz Con una guitarra sola Evidentemente los coros No te los puedes hacer a ti mismo No puedes doblarte Partirte en dos, ¿no? Pero bueno, siempre de alguna manera, ¿no? De encajar cualquier coro ahí, si puedes, ¿no? Entre medio Y va cantando Y te vi morena Como va alternando Do, Re menor, Mi menor, Re menor Por un momento clave Mis ojos en ti Este truquito que he hecho aquí En este renglón Donde pone Mi menor, Re menor sostenido Y Re menor Que están aquí juntos Mi, Re ¿Cómo es ir hacia atrás? Mi menor Un Re sostenido Realmente un Re sostenido estaría aquí Y un Re menor también estaría aquí Se le sigue Este arrastre de Mi menor Re sostenido menor y Re menor Que es el juego que hace Cuando en este verso dice Por un momento clave Mis ojos en ti Pero tu cuerpo Se hundió en la areta He usado este Re menor Como este otro Podría haber usado, ¿no? Pero ese arrastre puedo hacerlo aquí Pero imagino que si no eres muy dado a la cejilla Poner cejilla Y que te resulta incómodo Pues he hecho este truquito Este truquito del Mi menor Lo he arrastrado un poquito hacia acá Acentuando la quinta y cuarta Como si fuese ese Re sostenido menor Y como ya más para acá no hay Estaría el Re menor Pero está aquí Entonces he hecho Que equivale a Puede valer Un solo acentuando con el dedito gordo Quinta y cuarta Y tercera si quieres Y ya el Re menor Pues sí Son truquitos, ¿de acuerdo? Que te has podido encontrar Ahora si quieres te la repito nuevamente El Re séptima Bueno y prácticamente Ya has visto Aquí hay otro Re sostenido menor Lleva un gancho y comienza a silbar Se acentuó quinta y cuarta Pero mis voces y mis llamadas Ya fa menor No consiguieron Re séptima Aquí Sol Hacerte salir Entonces pensé Y ya Ya has visto que también he hecho uso de entremedio Que tu cuerpo se enroscaba en un coral Que tu cuerpo se enroscaba en un coral Llamándote Llamándote Otra manera más sofisticada para rellenar Por ejemplo se fa Podría hacer Y entonces pensé Y entonces pensé Que tu cuerpo se enroscaba en un coral Que tu cuerpo se enroscaba en un coral Que tu cuerpo se enroscaba en un coral Más menos la interpretado Te la comparto Maneras ahí las que quiera Pero ya si esta primera referencia A partir de aquí ya Como quieran Es que hay unos hablan otros contestan Oh morena oh morena oh Seguí llamando seguí llamando Oh morena oh morena oh Seguí llamando seguí llamando Se empiezan ahí las voces queda muy bonito Te invito a eso A que la escucha del original de sabandeño El pescador de morena Aquí diría también Oh morena oh morena oh Y mi canción Ahí se unifican las voces todas de coro No logro que emergieras del agua Como en otras noches En que te invoqué Y lo que he hecho antes ha sido repetir He vuelto hacia atrás He repetido la melodía Enganchado Pero como sería ya al llegar aquí ¿No? La segunda vuelta al final ¿No? Pienso ahora A mi encantada serpiente de mar Fa mayor, fa menor Que no acudiste a la cita con mi canción Yo he puesto una séptima por comodidad Pero realmente sería Como hablábamos antes Arrastrar ese mi menor Re sostenido menor Re Que sería así ¿No? Pienso ahora Mi encantada serpiente de mar Mi encantada serpiente de mar Que no acudiste a la cita con mi canción Porque estaba de ronda por los arrecifes Tu novia murió La única dificultad que tendría En lugar de la séptima Cambiarlo por un re sostenido menor Es que tendría que hacerlo aquí abajo ¿Vale? Tendría que ser así Pienso ahora Mi encantada serpiente de mar Que no acudiste a la cita con mi canción Porque estaba de ronda por los arrecifes Tu novia murió Si repito esto Al llegar a tu novia murió He hecho uso de un sol menor Acordes de paso Y dos séptimas Para volver a caer en fa Y repetir a la inicio ¿Vale? Lo repito nuevamente Pienso ahora Mi encantada serpiente de mar Que no acudiste a la cita con mi canción Porque estaba de ronda por los arrecifes Tu novia murió He hecho uso de la séptima Y ahora quito la séptima Y meto un re sostenido menor Pienso ahora Mi encantada serpiente de mar Que no acudiste a la cita con mi canción Que no acudiste a la cita con mi canción Porque estaba de ronda por los arrecifes Tu novia murió Pienso ahora Mi encantada serpiente de mar Que no acudiste a la cita con mi canción Porque estaba de ronda por los arrecifes Tu novia murió Y ese arrastre que ha venido de mi menor Re sostenido menor Y re menor Pues el truquito O si quiere aquí abajo Ya sabes que hay otro mi menor ¿Dónde hay otro mi menor? En postura de la menor Está aquí abajo Porque si sigo la secuencia de la menor Y subo un traste Aquí estaría la sostenido menor Si menor Si sigo estaría menor Si sigo subiendo estaría sostenido menor Re sostenido menor Re perdón Re sostenido menor Que el que usamos Y otro mi menor Otro mi En postura de menor menor Entonces podría En vez de este Este Que aquí si me permite bajar Arrastrar Lo que aquí no Aunque yo con este truquito que hago Este engaño Pulsando solo la quinta y cuarta Pues como que da el pego Como que puede valer También de una manera muy interesante ¿Por qué no? Un poquito de libertad A la hora de tocar la guitarra Nada es perfecto Nada es... Todo está bien Todo está bien Cualquier uso que haga Yo a mí me vale hacer así Y entra perfectamente Y tan divino Y tan resultón Que queda Para que no andes con la mano Con la cejilla Si te pierdes Si no estás muy dado ¿No? A tocar con cejillas Y así... Pero... ¿Qué puede hacerlo? Pues... Pues eso que te marca Ese ya nivel de... De toque Para sorprender a los demás Cuando te preguntes ¿Y dónde lo has aprendido? En Método Tamayo Ya lo sabes que para cualquier duda que tengas Si quieres desbloquearte Cualquier cosa que tengas Con cualquier canción Truquitos como este Que te comparto Con este pecador de morena De sabandeña Fantástico Pues no tienes más que pulsar cualquier enlace De los que tiene aquí debajo Como este de color azul Debajo de cada vídeo En cualquiera de los espacios de comentarios Al inicio del canal Siempre encontrará un enlace Acompañado de esta manita amarilla Así que señalando Un enlace de color azul Que puedes pulsar Y te llevará directamente A WhatsApp Hablar conmigo Para... Oye... Hablar un poquito De dónde eres ¿En qué punto estás con tu guitarra? ¿Cómo vas? ¿Dónde tienes cualquier dificultad? ¿En qué punto estás? ¿Y qué debieras de hacer a partir de ahora? Para lograr tocar como si te gustaría tocar Muchas veces nos ponemos a ensayar Muchos alumnos como tú Como cualquier otro Me compartís de que Oye, es que estoy ensayando Pero claro, yo me pongo, me pongo, me pongo Y no paro Y veo un tutorial y otro Y me pongo ahí Pero claro, un poco como sin pie ni cabeza Y un poco anclado En el mismo sitio Atrapado ahí Sin saber evolucionar, crecer Está bien, claro que está bien practicar Pero tener claro el qué practicar Y en qué momento El paso a paso Qué ir practicando Para que vaya evolucionando Y no te quede atrancado Que no te encuentres de pronto Con un muro como este Y no sepa seguir adelante, ¿no? Por eso primero Como desde que nacemos Primero gateando Luego vamos andandito Y luego, ¡chum! A correr Igualmente con la guitarra Cómo ir adquiriendo la sabiduría El aprendizaje Con tu mano izquierda Y también con tu mano derecha No la olvidemos Tu mano derecha Tanto si es con bajo O si es con ritmito En fin, cualquiera de las canciones Cualquiera de los tiros de los géneros Cómo hacerlo con tu mano derecha Cualquier duda que tenga En este sentido Si quieres desbloquearte Y avanzar mucho más rápido Pues ya que te invito a que hagas ese clic Como te he dicho De color azul Un clic de color azul Y hablas conmigo Para las letras Para cualquier cosita Y te cuento a detalle Pues que consiste en las clases Estos encuentros ¿De acuerdo? Y poder disfrutar de este pescador de morenas Por ejemplo Y que la compartas también en tu libreta Hasta la próxima canción Venga, vamos a seguir disfrutando De estas canciones Y las que vienen a continuación Que no son pocas Chao